¡Y ahora para Vianí! ¡Vamos a la patada! Vianí Cundinamarca presenta El decimo noveno Festival Nacional Virtual de Bandas Fiesteras Trece, catorce y quince de noviembre Nuestro festival presenta Al maestro Ramón Darío Benítez Jurado calificador Es productor instrumentista, trombonista y bombardinista Ha hecho parte de agrupaciones musicales entre los que se destacan Carlos Vives Juan Carlos Coronel El Grupo Galé Vacilos Joe Arroyo Moisés Angulo Totó La Momposina Fruco y sus tesos Grupo Nietzsche Jorge Celedón Y Jimmy Zambrano Reconocimientos a su trayectoria musical Premio Grammy Americano con Carlos Vives por el álbum Déjame Entrar Premio Grammy Americano 2015 con Carlos Vives por el álbum Más Corazón Profundo Premio Grammy Latino con el álbum Sinvergüenza donde intervino como arreglista y trombonista Premio Grammy Latino con Víctor Manuel con el álbum Que Suenen los Tambores Premio Grammy Latino con Jorge Ceredón Exaltado por la Fundación Banda de Música Departamental de Baranoa con el Pentagrama de Oro Máxima distinción que entrega esa organización musical por ser un auténtico orgullo caribe Desde el año 2005 integra el Grupo Nietzsche con quienes realiza continuamente giras por Estados Unidos, Europa y diferentes países de Latinoamérica Maestro Ramón Darío Benítez es jurado calificador del XIX Festival Nacional Virtual de Bandas Fiesteras en Vianicundinamarca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!